¿Por qué la DNCD no le informó la opinión pública en la situación de ese cargamento de droga que entró al país? Un cargamento de droga que llegó a Baní en frente al senador de Peravia con la DNCD. Todavía queda un banco dominicano que cobra 104% de intereses en sus tarjetas de crédito. Con ello estamos abriendo ya la puerta para entrar en un proceso de negociación con el FMI. Temen que el FMI arrodille a las autoridades para un acuerdo que perjudique a los más pobres de la República Dominicana. Las dos caras como destino turístico que brinda sus visitantes boca chica. Esto y mucho más este sábado a las 8 de la noche en el puerto. La revista de investigación a fondo con William Rodríguez.